Ahí está jalando ya Tobar, ya más limpio, míralo, ya le pusimos el empaque, le pusimos el soporte Ahí está el soporte nuevo Y bujías y su limpiadota chidotota Y aceite también, arre, primero Mira, ahí está más limpiecito, ahí está el soporte, nuevecito Tapa de punterías, hilemos su lavada, bujías nuevas Estas son las bujías viejas Estas son las bujías viejas Este es el filtro de aceite viejo, par master, del más corrientote que no puede haber Este es el soporte, míralo Mira, mira, ya no traía nada de goma el soporte Quizás sea hasta el original este Ya tiene su soporte nuevo el carrito Y el aceite, el aceite que le echamos Fue este 5W30, mezcla sintética Aquí venía el filtro del aire que también ya está puesto Ya con calma ves el video completo ahí en el face Pero ya está tu carro Ya nada más mañana checamos lo de las luces Lo que estoy viendo es que las luces, los focos no están ni fundidos Hay que checar que no están tronados fusibles Cables y todo el rollo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!